Ya llegó, por fin, por fin llegó, después de estarlo esperando, casi tres o cuatro meses, llegó con nosotros el primer Smartwatch, el primer Smartwatch que se dobla, es el Nubia Alpha. Solamente lo tenemos nosotros aquí en México, aquí en Monterrey, y nosotros en el canal de Propulsivo te lo vamos a presentar para ti. Este es el primer Smartwatch, el primero que se dobla. Yo soy Chuy Martínez y estos son los Hot Reviews. Si esta es la primera vez que estás en el canal, no olvides suscribirte, por favor, porque nos haces un gran favor. Activa la campanita, activa la campanita. Activa la campanita, 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 para que YouTube te notifique, notifique cuando suba nuevo video, cuando suba nuevo video. Para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos aquí en Propulsivo para ti, de ciencia, tecnología, noticias y sobre todo de sorpresas, como esta sorpresa que te vamos a enseñar el día de hoy. Todavía es fecha, de veras, todavía es fecha que no me la creo. Tengo en mis manos, damas y caballeros, el primer Smartwatch que se dobla, el primer Smartwatch con pantalla plegable. Tengo que decirles algo, la verdad, sí me enamoré, sí estoy enamorado de este reloj, pero como todas las cosas buenas, siempre tiene que haber algo que tarde o temprano es muy desagradable. En esta ocasión tenemos con ustedes el Nubia Alpha, que es de la compañía china Nubia que hace smartphones normalmente. Y en esta ocasión les vamos a presentar este que es su primer concepto, ni siquiera fue concepto beta, fue un concepto alfa, el cual nos está diciendo que no están muy seguros de sacarlo al mercado, pero bueno, a final de cuentas ya lo sacaron. Se llama Nubia Alpha, es el primer Smartwatch con pantalla plegable, una pantalla OLED, obviamente siendo una pantalla OLED los negros están muy negros, los colores característicos de una pantalla OLED. Entonces, como podemos ver de lado a lado, la pantalla del Nubia Alpha se puede recorrer, etc. Tiene una construcción muy padre ya que es en su mayor parte de acero inoxidable y en esta ocasión, bueno, tuve la oportunidad de probarlo un ratito. ¿Qué tiene de espectacular este reloj con su pantalla plegable? Tiene un procesador quad-core, tiene 8 GB de capacidad de almacenamiento para que metas tus fotografías, para que metas tus canciones, etc. Tiene 1 GB de RAM, o sea que los internos están más o menos, pero el procesador ya es viejito. Curiosamente, en un concepto tan cañón como este, el procesador ya no es tan nuevo. Y nos podemos dar cuenta que el Nubia Alpha tiene una versión de Android, para variar, tiene una versión de Android la cual está plenamente modificada para funcionar a su nivel, porque las aplicaciones, bueno, pues la verdad no podemos tener acceso al Google Play Store, las aplicaciones van a ser muy pocas con las que vamos a poder trabajar, no vamos a poder tener mucho acceso a tantas aplicaciones, pero, como pueden observar, tenemos aplicaciones de salud, tenemos aplicaciones de galería, etc. Y lo más importante para hacer llamadas, bla, 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 es que este smartwatch tiene una cámara de 5 megapíxeles enfrente. Vamos a hacer una prueba de video sobre todo. Vamos a ver mientras, mientras nos estamos grabando. Ok, estamos grabando con la cámara del smartwatch Nubia Alpha, a ver qué tal graba. Y en estos momentos nos vemos que es una cámara de 5 megapíxeles. Así se ve en la parte de enfrente mientras estamos grabando, con la pantallita. Así se ve mientras grabamos. Una excelente, de veras una excelente opción, sin embargo, súper futurista. ¿Qué fue lo que no me gustó de este reloj? Varios detalles. El primero, la pila no le dura casi nada. No puedes pasar del día sin que se te acabe la pila. Lo segundo, no tienes muchas aplicaciones, la verdad, para poder trabajar con tu smartwatch. No puedes checar Facebook nativo, WhatsApp nativo, etc. No puedes hacer muchas cosas de esas. La tercera, otra cosa que tiene es que tiene conexión con Android únicamente. No lo puedes conectar con iPhone. Y el vibrador, el motor de vibración que tiene para la muñeca no es el mejor. No, no, no te das cuenta realmente cuando vibra. Es una buena opción, es súper futurista. Estoy enamorado de este smartwatch, pero la verdad me deja muchísimo, muchísimo que desear. Es un concepto que no ha llegado todavía a madurar. Y vamos a probárnoslo así rapidito, nada más a ver cómo nos queda. Yo tengo las muñecas grandes, así que no voy a tener, la verdad, mucho problema para que me quede. No tengo las muñecas como Mario, que Mario las tiene más o menos de este tamaño. A mí sí me queda bien. Sí me queda, pues digamos que no se batalla mucho para que me lo pueda poner y se me ve en orden porque tengo las muñecas grandes. Sin embargo, les vuelvo a repetir, está raro. No lo compro completamente, no compro la idea. Es algo futurista, el concepto se entiende. Sin embargo, no estamos ahí todavía, no es. Es más la novedad de tener una pantalla que se dobla, como pueden apreciar. Esta pantalla se dobla, ya es. En realidad es el primer smartphone, porque Nubia lo cataloga como un smartphone que se dobla. Este es el primero, esta es la primera pantalla plegable que tengo en mis manos. Te la presento para que la conozcas, porque vaya, que aquí en México no existe, no la vas a encontrar. Este es el Nubia Alpha, el primer smartwatch con pantalla OLED plegable. Tiene una pantalla de 4 pulgadas ultra wide, muy larga, la cual sirve para leer algunos textos, etc. Y para ver videos, pero pues, ¿quién va a ver videos en una pantalla así? Esperamos que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal. Yo soy Chuy Martínez. Este fue un video, me tenía muy emocionado. No sé si nos vayamos a quedar con él o no. La verdad, vamos a darle más uso a ver qué pasa. Pero este, este, señores, es el futuro de los smartwatches. Esto es lo que está por venir. Yo soy Chuy Martínez, estos fueron los Hot Reviews. Por favor, suscríbete, dale like. Y comenta si te gustó este modelo, el Nubia Alpha. Nos vemos pronto.